Estamos de regreso y le vamos a dar la bienvenida al Senador Nacional por la Libertad de Avanza, Bruno Oliveira, que está acá con nosotros. Bienvenido, Bruno. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bueno, a ver, varios temas. El más reciente, mirando en retrospectiva, tiene que ver con esta votación que se dio en el Senado, donde solamente ocho senadores, entre ellos vos, votaron en contra de esta ley de movilidad jubilatoria. Un proyecto que el presidente ha anunciado que va a vetar, veto que todavía no se ha oficializado. Pero quería preguntarte, políticamente y como sanjuanino, ¿por qué votaste en contra de un proyecto que, bueno, muchos jubilados están esperando? A ver, acá, indudablemente, algo que no se discute es que los jubilatorios están atrasados. Ya se dijo, se viene viendo, el año pasado con la fórmula de movilidad jubilatoria anterior perdieron 30% real en base a lo que fue la inflación. Después, lo otro que hay que recalcar y hay que llevarle tranquilidad a los jubilados es que el proyecto de ley que se sancionó, tanto en diputados como en el Senado, el corazón del proyecto de ley es exactamente el mismo que el decreto que dio el presidente en el mes de abril. O sea, el artículo 1 es exactamente igual, fue copiar lo del decreto y pegarlo, que es actualización mensual en base al índice de inflación de dos meses hacia atrás. Recordemos que esto... Lo que no tiene el decreto del presidente es la combinación con el RIPTE, con la evolución de los salarios, ahí está la gran diferencia. A ver, esto, lo del RIPTE es una actualización una vez al año que es en el mes de marzo que se tiene en cuenta, por un lado el índice del RIPTE, por otro lado el índice de inflación y al compararnos si el RIPTE es mayor, un número que no se sabe bien cómo se dio porque recordemos que cuando el senador informante del dictamen dijo mirá, algunos dijeron el 50, otros el 25, otros el 30. Llegaron de una forma totalmente detrás. Pero la realidad es que era una manera de prender a las jubilaciones de las paritarias, que hoy están excluidos los jubilados, los jubilados no tienen paritarias. Bueno, a ver, ¿las paritarias qué son? Negociaciones sectoriales. Son negociaciones en base a la inflación. Hoy tenemos un índice de inflación confiable y se están ajustando en base a la inflación como todo, alquileres, sueldos y ahora jubilaciones. Con lo cual se está encaminando y se está ordenando y una inflación que viene bajando y ojalá que se siga. Ahora Bruno, de todas maneras el gobierno de Javier Milley fundamenta el veto en la inviabilidad fiscal, o sea, entiende que este proyecto sancionado ya por el Congreso tiene un mayor impacto fiscal, por lo tanto dedica mayor dinero al pago de jubilaciones. Eso es un dato inapelable, ¿no? Digo, es una ley que le pone más dinero a las jubilaciones que el régimen vigente. Bueno, a ver, actualmente vos tenés una jubilación y aparte tenés un bono que dio el Estado que es para recomponer lo que habían perdido años anteriores. Sí, a las mínimas. Hoy sí está bajo, si vemos hoy de la situación desde que el gobierno de Javier Milley dio esta fórmula jubilatoria, hay un atraso del 8% que es real, que lo hemos reconocido, que es la inflación de enero. O sea, en el decreto se ajustó en 12, quedó pendiente un 8%, que fue lo que nosotros propusimos en el dictamen de minoría. Vos me preguntás, ¿por qué votaste en contra? Bueno, votamos en contra porque nosotros teníamos un proyecto paralelo que tenía ese 8%, y estamos hablando con el Ejecutivo para que en los próximos meses ya se ajuste eso y se termine esa deuda que está en el gobierno actual. Y a su vez se da un bono de 70.000 para recomponer lo de los años anteriores. El proyecto que decía aseguró un mínimo de 1,09 canasta básica. Ese 1,09 da 307, hoy está en 300. Es una diferencia, pero recomponiendo ese 8% ya sobrepasaría ese mínimo que ellos dan de la canasta básica. Con lo cual, ¿por qué dice que hay acá un peligro del equilibrio fiscal? Porque son números arbitrarios. O sea, dieron 1,09, el 50% de la diferencia. ¿Cómo llegan a ese número? No se sabe. ¿De dónde sacás el dinero de esa partida presupuestaria para pagar estos fondos? Tampoco lo dicen. Hoy lo que se está teniendo es una economía ordenada y se está pagando en bono sin sacrificar el equilibrio fiscal que hoy se tiene con el gobierno. Obviamente, nadie te va a discutir que los salarios de los jubilados están bajos. Pero a medida que se vaya recomponiendo la economía como se está recomponiendo, este bono va a ir aumentando. Y después sí, una vez con la economía subsanal, lo que hay que hacer es discutir una nueva fórmula de jubilación. Presentamos el proyecto en la invasión. ¿Les sorprendió el voto del PRO que terminó acompañando a la oposición? Bueno, a ver, el PRO tiene seis senadores. Una senadora, la senadora de Córdoba, que votó con nosotros porque ella acompañó el dictamen de minoría junto con nosotros en el plenario de trabajo y presupuesto. Después los otros senadores votan en general, votaron a favor. Después, en particular, votaron en contra. Tanto de la actualización esta del RIPTE como lo de la canasta básica porque también entendían que era algo que ponía en riesgo el equilibrio fiscal. Pero bueno, fue un voto político votar en general a favor, ¿no? ¿Qué pienso yo? Fue votar en contra del gobierno. A ver, tanto los del PRO como los radicales. Vos ya tenías un bloque mayoritario que es el de Unión de la Patria, que sabés que votan a favor. Aparte necesitaban cuatro votos para que la ley saliera, que los tenían. Y no quisieron asumir ese costo de votar en contra, con lo cual fue más político que otra cosa. Pero después, en particular, sí hubieron estas diferencias y votaron en contra de estos artículos que comprometían. Pero, a ver, hay que llevarle tranquilidad a los jubilados que la ley que se votó, que es la que el presidente va a votar, el corazón de la ley, que es la fórmula de actualización jubilatoria, va a seguir siendo igual. Porque copiaron y pegaron la fórmula de abril que el decreto 274 dio el presidente. Y respecto, y quiero volver a esto, respecto al 8,1% de retraso, vos asegurás que el Ejecutivo está considerando pagarlo. Sin lugar a dudas. Nosotros cuando presentamos el proyecto de minoría, incluida en el artículo 3, esta actualización del 8%, fue consensuado con el Ejecutivo para poner este artículo, con lo cual es un porcentaje que se tiene que subsanar. Es lo que hoy estamos atrasados en este 2024 y se está trabajando para poder acomodar eso. ¿Este año? Y a ver, ojalá que sí. Si salía el proyecto de nosotros, se actualizaba a partir de este mes. La diferencia era que el proyecto de diputado S8 lo pedía compensar retroactivamente desde el mes de abril. Nosotros dijimos pagarlo este mes. Bien con lo de julio. Ojalá que se pueda acomodar y que esto se subsane. Porque la verdad que nosotros entendemos y estamos conscientes que es un 8% que es de la inflación de enero y tiene que ser subsanado. Bruno, el Senado también tuvo que retroceder en cuanto a este enganche de las dietas que las elevó de 7 a 9 millones en bruto. Y ha sido todo el año. La verdad que muy, muy escandaloso y muy mal visto. El modo en que se manejaron las dietas. Te tocó estar en el medio de aquella polémica original ¿Qué pensás hoy al respecto? Mira, yo desde que llegué al Senado el módulo de las dietas de los senadores estaban enganchados a la dieta de los administrativos por una cuestión de que también siempre ha sido polémica. Entonces dijeron, bueno, a ver, subamos los sueldos de los senadores en base a los sueldos de los administrativos según la paritaria de ellos para que no hubiera controversia. Es un año complicado en el cual se pide este sacrificio. Y sí es verdad que cualquier suba por más allá de cuál sea el porcentaje es escandalosa. Como vos decís, en la sesión del jueves se decidió ya presentar el... Fue un proyecto de resolución en el cual se congelaban las dietas hasta el 31 de diciembre con lo cual si el mes que viene el otro o dentro del año si hay otra paritaria del personal administrativo no va a afectar al sueldo de los senadores hasta que, bueno, me imagino que en el año que viene en marzo cuando haya sesiones ordinarias se discutirá nuevamente a ver si siguen congeladas o se busca algún otro método que sea más transparente. Pero a ver, quiero recadar que hoy se habla de los sueldos de los senadores. Sí. Y a ver qué bien, qué hace hablar de los sueldos que se hablan. Bueno, en el caso de los diputados nacionales viste que ellos están desenganchados de los planta permanente. Y el presidente, haciendo referencia a ustedes el presidente Javier Millet haciendo referencia a ustedes a los senadores específicamente destaca que en el Ejecutivo los salarios están congelados a diciembre del año pasado. Sí, a ver, los diputados entiendo que han tenido subas en lo de bolsillo no hay mucha diferencia entre diputados y senadores y el Ejecutivo... Bueno, sí, es verdad. La verdad no tengo tanto los sueldos del Ejecutivo pero están... Yo creo que es lo que ha tuiteado el presidente. Hubo una polémica porque subieron y se volvieron atrás y han quedado congelados. Por lo cual, bueno, es un gesto, la verdad que es lo que se está buscando. Pero lo que yo te quería recalcar es que hoy se habla de los salarios y no se habla de otras cosas como el año pasado como de corrupciones o de que se favorece a ciertos sectores a cambio de algo. Y creo que es sano y está bien que se hable esto porque, a ver, nosotros somos funcionarios y estamos por el voto popular y trabajamos para la sociedad con lo cual es... No, a la gente le están diciendo que no hay plata, ¿viste? Y aparte a la gente le estamos diciendo que no hay plata. Entonces, creo que es sano que se discuta esto. Creo que está bien y que así siga y ojalá que en algún momento se llegue a algún consenso y se pueda buscar algo que sea realmente justo para todos y no genere este tipo de controversias. Romy, Bruno, quería consultarte tu opinión. Bueno, si bien esto sucedió en diputados, digo, todo lo que está sucediendo dentro de la libertad de avance con la desvinculación del bloque de la diputada Mendocina Lourdes Arrieta y posteriormente la seguidilla de denuncias y exposición en redes sociales con respecto a la visita a Ezeiza a genocidas. Sí, bueno, un tema complicado y me toca opinar de afuera porque si bien es toda la libertad avanza esto pasa en el bloque de diputados. Es algo que, bueno, es un grupo de diputados de diferentes provincias que se han conocido hace poco y es algo que no está bueno que suceda porque vos fijate que ya viene pasando que todas las reuniones de bloque salen tal cual, es una transcripción tal cual en una página web que ya la nombraron en un diario en un diario y creo que es algo que debilita el espacio eso es algo que tienen que resolver ellos de manera interna y bueno, y fue muy evidente con la última reunión de bloque que sale el audio de la diputada que se la nota exaltada por el tema este de la visita a los represores de Ezeiza con lo cual que haya un diputado ahí grabando porque tengo entendido que los asesores los habían sacado entonces que un mismo diputado esté grabando la conversación la conversación interna creo que no está bueno los debilita y es algo que los argentinos no nos votaron para estar discutiendo estas cuestiones algo de que está totalmente al margen de la realidad que hoy tenemos y de las cosas que realmente tenemos que discutir entonces nada espero que hoy tienen reunión de bloque los diputados de la libertad de avance espero que esto lo solucionen que le den un punto final y que puedan discutir tranquilamente puertas adentro sin que eso salga y después bueno obviamente sí después que salgan fortalecidos y todos tirando para el mismo lado ¿sale la reforma electoral? bueno tenemos la semana pasada nosotros hicimos un pedido de decisión especial para el jueves para esta semana para esta semana estamos obviamente en la sesión la confirma tiene la facultad de confirmarla la vicepresidenta es presidente del senado y bueno estamos esperando que la confirme yo entiendo que ya hay un consenso entre todos los diputados para tener boleta única los plazos son acotados porque hay un proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Diputados la idea de nosotros es modificarlo si esto se aprueba con modificaciones vuelve a Cámara de Diputados y esto se tiene que aprobar antes de que finalice el año para poder ponerlo en práctica en el año que viene ojalá que camine esta semana y podamos tener una sesión y bueno que cada uno de los senadores de su punto de vista y votar para irnos preparando Bruno en qué consiste el cambio digo el año que viene que vamos a tener que ir a votar en el caso de los San Juan y los diputados nacionales otras provincias diputados y senadores en qué consiste el cambio cuál sería la diferencia bueno esto es nacional bien es para elecciones nacionales el gobierno provincial después puede decirse ayer o no pero en el caso de del gobierno nacional en vez de haber supongamos que hay tres partidos tres boletas por cada partido sería una boleta única de este tamaño con una columna en cada partido y la gente va a tildar los candidatos que que quiere votar esto que hace un ahorro muy significativo en cuanto a papel y logística y después bueno en las últimas elecciones se vio no sé no es fraude pero sí fue un descontento estas prácticas de la vieja política que rompían las boletas o las escondían o tenías que ir reponiendo a cada instante porque las boletas a veces aparecían bueno con este tipo ya evitabas llegar al cuarto oscuro va a haber una sola boleta y cada uno va a tildar al candidato que quiera con lo cual bueno genera bastante bastante ahorro y bastante transparencia se ha hablado acerca de mantener o no mantener las PASO las primarias que qué posición tienen al respecto cuál entendés que es la posición mayoritaria bueno nosotros queremos eliminar la PASO siempre se se manifestó la verdad que bueno hoy estamos con lo de boleta única pero nada es algo que tenemos que primero discutir en comisiones y después llevar al recinto para poder votarlo o bueno o también se puede dictar un decreto pero la verdad que creo que lo mejor es discutirlo hoy en el recinto o sea que la primera modificación esta que podría avanzar esta semana es para imponer la boleta única sin suprimir las PASO todavía sí solamente sería boleta única bien sí sí solamente ese es el dictamen que tenemos y es lo que se debatiría este jueves bien ¿ves posibilidad de acercamiento conjuntos por el cambio en términos políticos? bueno creo que nosotros hemos acercado una parte de Juntos por el Cambio que es toda la rama de Patricia Burris después bueno la parte de Macri nosotros con el Pro tenemos muy buen diálogo creo que no está mal mantener ese diálogo y ellos ya han manifestado que ellos fueron parte del inicio del cambio que ahora nosotros lo hemos continuado con lo cual tenemos ideas bastante acertadas y bueno ojalá que sigamos trabajando juntos y por una Argentina mejor después bueno queda todavía para armado político puede pasar cualquier cosa pero hoy se está trabajando junto con el Pro la verdad que hay cosas que acompañan otras que no pero tenemos bastante miradas similares ¿el gobierno de la provincia te ha pedido alguna colaboración en algún tema en particular? no con el gobierno de la provincia no ¿estarías dispuesto a tener ese diálogo? mira hoy no la verdad que nosotros tenemos un grupo bien armado con esta parte de Patricia Burris que acá está liderado por María Eugenia Raberta después todas las partes que conformaron el Frente de la Libertad Avanza siguen trabajando seguimos trabajando y bueno estamos con el armado del partido político con lo cual el armado de la Libertad Avanza en San Juan está bastante conformado bastante firme con Uñac y con Celeste Jiménez ¿tienen contacto o no? ninguno solamente en el en el Senado diálogo de de colega de senadores este tenemos buena relación pero pero solamente de de amenas de salud nada más solamente eso sí política cero política cero sí ellos están en un grupo de 33 que se manejan muy herméticamente siempre van todos para el mismo lado y y es difícil dialogar con ellos se ven en el envase que nos votaron todo absolutamente todo en contra y bueno ojalá que que podamos tener un diálogo más mejor o más generoso en el futuro Bruno muchas gracias bueno gracias a ustedes por la invitación Bruno Oliveira senador nacional por la Libertad Avanza pasó por aquí por Banda Ancha hacemos una nueva pausa y ya volvemos vamos a ver vamos a ver